Ibas caminando por ahí, con tu vestidito rififí Te dije dale pipa, te dije dale pipa Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rijiji Te dije dale pipa, te dije dale pipa Luego yo puse mi mano aquí, y vos casi que te haces pipí Te dije dale pipa, te dije dale pipa Y vos me dijiste si, 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 con tu miradita muy mimi Que buena que estas viva, que buena que estas viva Ibas caminando por ahí, con tu vestidito rififí Te dije dale pipa, te dije dale pipa Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rijiji Te dije dale pipa, te dije dale pipa Luego yo puse mi mano aquí, y vos casi que te haces pipí Te dije dale pipa, te dije dale pipa Y vos me dijiste si, 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 con tu miradita muy mimi Que buena que estas viva, que buena que estas viva Let's go Aplausos 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 Aplausos